El Partido Ciudadanos por la Libertad presentó este lunes una propuesta de reforma del sistema electoral y para conocer los detalles de esta propuesta conversaremos con Rodolfo Quintana, Secretario Nacional de Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias Rodolfo por acompañarnos. Gracias Carlos por invitarme al programa. Esta propuesta que ustedes presentaron y que han distribuido a varias personas, creo que también a través de sus redes está disponible para que la gente la pueda leer, incluye seis ejes. Entonces contanos rápido cuáles son estas seis ejes principales de la propuesta que ustedes hacen para la reforma del sistema electoral. Antes de decirte los ejes te digo que hubo un criterio de validación para cada una de las iniciativas que presentamos en esos seis ejes. Que fueran iniciativas eficaces para el único fin que buscamos que es restituir el derecho a elegir. Eficientes que se puedan hacer con los recursos que tenemos y necesarias, porque hay muchas cosas deseables de cambiar en Nicaragua, pero no creemos que este sea el documento para cambiarla. Nuestros ejes básicamente son, queremos un cédula para todos. Primero, y derecho al voto para todos que actualmente no se tiene. Un poder electoral imparcial. Procedimientos electorales que garanticen el respeto a la voluntad ciudadana. Procesos transparentes fiscalizados desde adentro y observados desde afuera. Derecho a la participación política, a organizarse políticamente garantizado para todos los nicaragüenses. Y por último, que este sistema sea sostenible. Y para darle sostenibilidad a este sistema, deben salir como producto del proceso electoral gobernantes sujetos a la ley. Y eliminar los incentivos perversos que fomentan las vocaciones dictatoriales que abundan. Hablemos de un tema que es posiblemente el más controvertido de todo el sistema electoral, que son los magistrados que han sido nombrados y que están todavía en sus cargos, incluyendo al presidente Roberto Rivas, recientemente señalado de corrupción y sancionado por Estados Unidos. Ustedes proponen que estos magistrados deberían salir del sistema electoral, pero ¿cómo se deben elegir nuevos magistrados? Bueno, de entrada, el sistema electoral, su mayor problema no son los magistrados, que son un problema y hay que eliminarlo. El mayor problema es que no es un poder del Estado, es un feudo. No está sujeto a la ley, no tiene ley orgánica, no está sujeto a la Constitución, no se puede recurrir por inconstitucionalidad de las acciones de ellos, ni de amparo. Manejan su plata como quieren, no a través de la cuenta única del Tesoro, y tampoco te informan conforme a la ley de acceso a la información pública. Entonces, y dentro de este sistema, si no se cambia, que un magistrado llegue, que un magistrado nuevo pueda abusar del poder es facilísimo. Pero aún así, como parte del proceso que estamos proponiendo, que se abra el abanico para las propuestas de magistrados. Sabemos que los magistrados son, en este momento, propuestos por el presidente de la República, los diputados y electos por los mismos diputados. Hay que abrir el abanico para empezar de las propuestas, que puedan proponer los organismos de sociedad civil, que puedan proponer las instituciones académicas, que puedan proponer los mismos partidos políticos, y que haya un proceso de consulta pública, como hay en todos los estados democráticos, sobre cómo va un proceso de concurso. Si cargos menos importantes en el sector público y en el sector privado están sujetos a concurso. ¿Por qué el que va a contar los votos? ¿Por qué el garante de la decisión del pueblo no estar sujeto a escrutinio? ¿Cómo lo nombran? ¿Quién es ese señor? ¿De dónde vino? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué capacidad tiene para esto? ¿Pero qué garantías proponen ustedes para que futuros funcionarios del sistema electoral no terminen respondiendo a los intereses políticos partidarios de un partido en específico, o en este caso, del líder o del caudillo de un partido? Sujetar ese poder electoral, sujetar ese cargo a la ley. Una ley orgánica que determine estructuras, que determine funciones, que determine procedimientos. Una reforma constitucional que permita recurrir de amparo contra todas las acciones del Poder Judicial, como ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yátamo versus Nicaragua, lo dijo desde el 2005 y todavía no se ha hecho. Procedimientos electorales claros, sujeción a la ley, un poder electoral debidamente normado, para que no dependamos como dependíamos en los estados absolutistas, de que si tenemos un rey bueno o un rey malo, que tengamos una institución, que si tenemos un funcionario bueno, se queda ahí, y si tenemos un funcionario malo, hay criterios institucionales para removerlo del cargo. Han valorado ustedes también la suscripción popular, es decir, la posibilidad de que una persona, seamos yo, podamos participar en un proceso electoral si contamos con apoyo suficiente a un determinado porcentaje de la población. Sí, lo vemos con agrado igual que como vemos con agrado una serie de cosas que están incluidas en nuestro programa de gobierno, el programa de gobierno del partido, pero en este momento no tratamos de ceñirnos al criterio, si era necesario para recuperar el derecho a elegir. En este momento creemos que entre esas 52 medidas, tal vez haciendo los chistes podría ser las 53, pero hasta aquí llegamos con las medidas necesarias para que vuelva la gente a elegir. Y luego en esto de participación hay que cambiar muchísimo. Lo que pasa es que los fraudes electorales de a partir de 2008 nos bajaron el nivel del debate político. Acuérdate, el debate político antes de 2008 era cómo hacer el sistema más participativo y cómo revertir el bipartidismo forzado que se había inventado el PLC y el Frente en el 99 con las reformas del pacto. Pero de repente cuando vienen los fraudes y ahora no estamos hablando de la salud del sistema electoral, estamos hablando de la existencia misma de la democracia representativa. Pero estamos hablando también de un sistema que es una maquinaria bien aceptada para contar votos a favor de un partido político, en este caso el Frente Sandinista y aquellos aliados del Frente Sandinista o que él considere sus aliados del momento. ¿Cómo desmontan ustedes esa maquinaria? ¿Esta propuesta de ley qué establece específicamente para desmontarla? Empecemos de cómo entran los votos al sistema. Los votos entran por una junta receptora de votos, de la junta receptora de votos salen a los centros de cómputo y eso actualmente es una caja negra. Ahí puede pasar cualquier cosa, no hay derecho a recurrir, no hay recursos claros para defender el voto en cada instancia cuando se produzcan violaciones. Nosotros proponemos normar cada una de esas etapas con recursos, proponemos publicidad plena, abrir la caja negra. Las copias legibles que son fundamentales, aunque sea un tema administrativo. Simplemente, cambiemos el obsoleto papel carbón por fotocopia a cada fiscal certificado por los tres miembros de mesa en cada centro de votación. No es caro. Se puede perfectamente hacer, por último una impresora con un celular e imprimir una copia para cada fiscal y se la da. Las copias digitalizadas que van entrando al centro de cómputo van cayendo también a la página web y el ciudadano va viendo, cayó esta y el fiscal con su fotocopia va viendo, ah, esta cayó y esta es la misma. Abrir la caja negra, tener procedimientos electorales claros para, vuelvo a lo mismo, no depender de la bondad humana y de que no quieran robar, sino que no puedan porque todo sea más transparente de lo que es ahora. Además que hay otras medidas administrativas en el camino, por ejemplo, mayor participación ciudadana en las estructuras electorales. En la Junta Receptora de Votos ustedes proponen de que estén conformadas por ciudadanos de los municipios. Ciudadanos de los municipios, igual los policías electorales. Y estamos proponiendo también la eliminación de la figura estudiosa del coordinador de centro de votación, que por casualidad siempre es el CPC del barrio y que se toma los centros de votación. Y el otro tema importante y básico también para el funcionamiento correcto del sistema tiene que ver con el padrón electoral. Aquí ahora se cuenta la cantidad de votantes por dos tipos de padrones que al final de cuentas la población no tiene clara dónde está localizada. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Uno, un solo padrón. Eliminar esto de padrón activo, padrón activo. Porque sacar del padrón a una persona es aplicarle una sanción por no votar. Y nosotros tenemos un sistema de voto facultativo, no de voto obligatorio. Es absurdo. Y como mecanismo de depuración tampoco sirve. Entonces, un solo padrón, todo el que tiene edad para votar de 16 en adelante está en ese solo padrón. Y además de depurarlo de cara a los procesos electorales proponemos simplemente cambiar los tiempos. Se cierra el padrón, un padrón preliminar seis meses antes de la elección. A partir de esa fecha para fines electorales ya no puedes cambiar de domicilio. No puedes cambiar de domicilio pero ya no votas en tu nuevo domicilio, votas en el anterior. Cambio de domicilio hasta seis meses antes. Luego pasas por el proceso normal de impugnaciones a los registros del padrón que también hay que reglamentarlo porque está en la ley pero no se puede ejercer porque no está reglamentado. Y a los tres meses tenés un padrón definitivo y una cartografía definitiva que permite al ciudadano tres meses para saber dónde está, tres meses para saber dónde va a votar. Y una cosita más, policías y militares votando fuera de su domicilio. Nuestra propuesta es que policías y militares solo puedan votar fuera de su domicilio en elecciones nacionales, no en elecciones locales. Porque en elecciones locales no puede ser que el miembro del ejército que llevó a cuidar una torre de alta tensión decida quién va a ser el alcalde de ese municipio si solo va a estar dos, tres días ahí. Y eso no es nuevo. El 122 de la ley electoral establece eso para los nicaragüenses en el exterior. El 122 que nunca se aplicó porque seguimos sin dejar votar a los nicas en el exterior, dice que los nicas en el exterior solo podrán votar en elecciones nacionales y no en elecciones locales, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y además, que tampoco está jalado de los pelos, integrar policías y militares dentro del padrón electoral como ya lo hacen los países que permiten que los militares y los policías voten fuera de su domicilio en algunas elecciones. Pero elecciones locales se debería acabar porque no tiene sentido violentar la integridad de las circunscripciones electorales. Y tienen una propuesta específica sobre el tema de la cedulación que es uno de los problemas que más afectan a la población. Vimos que había mucha gente esperando renovar su cédula porque el periódico se agotaba porque la cédula se vencía y el presidente Ortega vino nuevamente a decir que hay que renovar la cédula. ¿Cómo se alivia este problema? Es decir, ¿cómo la gente puede garantizar tener un documento de identidad, un documento de identidad que se lo entregue a una institución y en un partido político, pero además que llegue también a todo el país? Para empezar, vámonos a qué es lo que tenemos ahorita. 1993. En octubre del 93 se entregó la primera cédula con ese formato viejo, con la tecnología de los 90, con lo que pudimos comprar en la posguerra. Y seguimos tratando de cedular a todo el mundo y hemos terminado con ese mismo formato viejo. El sistema es obsoleto. No tiene sentido seguir parchando este mismo sistema. Los criterios han cambiado, la tecnología ha cambiado, la exigencia internacional sobre protección de derechos de la identidad ha cambiado del 93 para acá. Propuesta concreta de nosotros. Cédula de identidad otorgada desde el nacimiento, como ya se hace en buena parte de Sudamérica, Argentina, Chile, Perú, Colombia, ya lo están haciendo, El Salvador ya lo empezó a hacer, Costa Rica ya lo empezó a hacer, una cédula de identidad que se le otorga al nacer, que se va renovando cada cinco años, puede ser, o puede ser otro tiempo en la niñez por los cambios físicos que se producen y que cuando llega a la edad de votar es el documento habilitante para votar y que está sujeta a registros biométricos. El niño no solo es un nombre, no solo es una fotografía, es también una huella digital y eso garantiza protegerlo contra otras amenazas que ahora están sobre la niñez, el tráfico de personas, todas estas cosas aquí están en el aire precisamente por falta de un sistema de cedulación moderno. ¿Quién administraría eso? Un Instituto Nacional de Identidad Ciudadana que administraría los registros, para empezar, el registro civil de las personas que ahora están en las alcaldías, el proceso de cedulación y la emisión del padrón. Y aquí no es una cuestión de que se requiera mucha plata, los recursos están, simplemente están distribuidos en otras instituciones, es hacer una reingeniería, un nuevo marco legal, que en eso somos buenos aquí, para que esto sea administrado por un instituto que se dedique a garantizar el respeto al derecho de identidad. Y dejamos al Consejo Electoral, Supremo Electoral, es lo que tiene que estar, garantizando elecciones transparentes. Una reforma electoral para devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir, han llamado ustedes su propuesta, la audiencia que quiera leerla, que quiera analizar, ¿cómo la puede conseguir? En nuestro sitio web, ciudadanosporalibertad.org o en la página de Facebook nuestra o en Twitter, estamos compartiendo la propuesta en PDF, en un formato amigable para leerse desde el smartphone y también hay un correo electrónico ahí en el que estamos recopilando las opiniones, los aportes y que en algún momento vamos a publicar y a sistematizar todos esos aportes porque nosotros no creemos que seamos dueños de la verdad. Estamos tratando de poner sobre la mesa una propuesta para abrir un debate nacional sobre un tema que es importante y alguien me decía si el país tiene otros problemas, espérate, pero el país puede tener otros problemas, pero si no puede ni siquiera elegir gobernantes que empiecen a liderar la solución de esos problemas, es tontería todo lo que pensemos. Muchas gracias, Rolfo, por estar aquí con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.